Salsa por sol, pa' mis amigos No lo ves por razón, no lo estás abriendo Es preciante mi amor, y ahora estás llorando Tú que me creías, que era la reina Te he podido el barrio y la ciudad Pero la vida es lenta y sabia Hoy te ha sido un raro de su mujer No lo ves corazón, no lo estás abriendo Es preciante mi amor, y ahora estás llorando Ayer te preciabas a todo el mundo Jugaba con fuego y corazones Pero el destino es simplemente Te puso frente a la realidad Oye, esto es un programa, no por qué Corazón Ya lo ves, ya lo ves, es preciante mi corazón Es porque te dejo el mundo entero Corazón Es que dice, mira que traigo, que bala con traición No tiene, no tiene, no tiene perdón de Dios Cada vez, su corazón Es que dice, ¿quién te equivocó? ¿Quién se equivocó? Mira, pero es que quién lo hizo Cada vez, su corazón 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 partío Corazón partío Dice el señor Ya lo ves Corazón Dice por ahí Que no un programa ha llenado Y aquí está el vacilón Ya lo ves Corazón Nuevamente yo te explico Mira que la hora La hora, mira, desde el hecho ya acabó La hora, mira, desde el hecho ya acabó